Ser gay no es una enfermedad, yo creo que la enfermedad es ser más ignorante Él le echó para el cerebro ¿Transformar? No, 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 yo no lo puedo hacer para él, sí Déjala vivir su heterosexual Oye, ese tipo de... Tú estás mal, le metiste basura en el cerebro Claro, no va a cambiar Es que se olvide de mí, que se olvide de mi familia Pero el hecho final, esta noche va a ser así, es que se va a dar Yo... ¡Gracias!